La presentadora pervana Laura Bozzo nos abrió las puertas de su casa y habló de los momentos en los que estuvo, evitando a toda costa a la justicia mexicana. Entre estas declaraciones Laura Bozzo confirmó que sí tuvo que vender bastantes joyas y prendas, pero aún así ella no se encuentra en la ruina. Yo pasé mi cumpleaños 70 escondida, eso ha sido una experiencia que no voy a olvidar. Principalmente en esta entrevista Laura nos habló de cómo vivió estos momentos tan pero tan difíciles, sin poder salir ni siquiera a la esquina de su casa. Ella incluso manifestó que durante un momento llegó a pensar en la posibilidad de quitarse su propia vida. Laura Bozzo, a quien mejor conocemos como la señorita Laura, pasó más de tres meses evitando a toda costa a la justicia. Ahora la presentadora peruana confirmó que la orden de las autoridades para llevársela a sus instalaciones efectivamente fue retirada. Debido a esto, ella pudo regresar a las redes sociales y aparecer ante los medios de comunicación. Temía por mi vida, porque yo soy una persona que tiene un montón de enfermedades. Laura Bozzo estuvo conversando con Magali Medina para poder justificar su inocencia. Además, ella nos contó exactamente qué estuvo haciendo durante estos tres meses, en los cuales las autoridades la estuvieron buscando en más de 190 países. Entonces ahora estos 12 millones que me estás reclamando es más de lo que gané yo en el 2012. En esta entrevista, así como en múltiples ocasiones, la conocida abogada de los pobres aseguró que ella jamás evadió el pagar sus impuestos. Sin embargo, sí dijo que tristemente en tierras aztecas confió en gente equivocada. Al parecer, con sus propias palabras, ella dijo que terminaron cobrándole triple tributación. Preventiva, para nada. Era un t*** que se tenía que probar primero, porque no es evadió. Laura Bozzo, a pesar de que ha vivido ya bastantes años aquí en México, dijo que desconocía que una ley en nuestro país, dice que si tú depositas en una cuenta y la trasladas a otra, te cobran como si fuera un ingreso aparte. Laura se preguntó que por qué razón, si ella en un año había ganado 6 millones de pesos, le estaban cobrando de impuestos más de 12 millones. Lo cierto es que ella dijo que hubo un muy mal manejo por parte de los contadores. Por otro lado, Laura Bozzo quiso aclarar que ella nunca evitó ponerse frente a frente con las autoridades, sino que ella evitó ir a las instalaciones de la policía, de manera preventiva por un tema de salud. Aún así, ella confirmó que sí llegó en un momento a pensar en la posibilidad de quitarse su propia vida. En un momento se me vino, pero esas cosas que se te pasan así rápidamente por la cabeza, ¿no? En esta misma entrevista, Laura dijo que ha tenido contratiempos, con su tristeza tan grande. Ella dijo que en un lugar así, como las instalaciones de las autoridades, no duraría ni dos días. No, no te voy a decir que estoy en la r***, ¿no? Si he tenido que vender ropa, sí la he vendido, he vendido. Ahora, Laura Bozzo dijo que está 100% enfocada en poder llegar a un acuerdo con las autoridades para que ella le pueda ir pagando poco a poco la deuda que tiene. De esta manera, ella daría por terminado este enorme contratiempo. Laura dijo que en estos momentos ella no se encuentra en la ruina, que únicamente está ganando un dinero, que parece ser que ella tiene seguro. Yo vivo en este momento de la herencia de mis padres. No, esa es la verdad. Para casi finalizar, la conocida señorita Laura sí quiso agregar que hubo demasiada gente que le dio la espalda. Gente que no solamente era conocida o amiga cercana a ella, sino que se trataban de familiares directos de la conductora. Que hay gente en la que tú confías, que consideras un amigo, y cuando te ve, te pisotea. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.